¿Cuándo se desarrolló el referéndum de la primera votación a sufragio universal de Italia? Es un día muy temido por todos los italianos que se celebra en Italia y se celebra también al extranjero. Entonces, un poquito con sentimientos un poquito extraños que ayer estaba pensando a quién decir hoy, porque al final, aunque está todavía presente, en los últimos dos años y medio, yo llegué aquí en octubre de 2019 y esta es la primera vez que tengo la oportunidad de celebrar el 2 de junio de una manera presencial. Han sido tiempos de crisis y son tiempos todavía de crisis y no nos olvidemos, no podemos olvidar que hay una guerra que se está desarrollando en Europa por la odiosa y justificable invasión de Rusia a Ucrania. Se me dice a veces que es una guerra que está lejos, estamos en México, es una guerra europea. Estoy perfectamente de acuerdo, pero se trata de una guerra iniciada violando flagrantemente todos los principios básicos del derecho internacional que regula la coexistencia pacífica y la colaboración entre las naciones. Nuestros pensamientos hoy, que son 100 días de inicio de la guerra, van a los sufrimientos de la población civil en Ucrania. Como embajador de Italia, sino también como italiano y como europeo, estoy muy agradecido con el gobierno de México que ha condamado de manera bastante firme y muy inequivocable la agresión de Rusia a Ucrania. Y deseo y espero que esta posición no solo se mantenga, sino que se fortalezca hasta que llegaremos al final de las operaciones públicas en Ucrania al establecimiento del derecho internacional. Pero en esos tiempos difíciles no nos hemos quedado con las manos en las manos. Tengo que decir que aquí en México no hemos parado de proponer nuevas iniciativas de colaboración desde la embajada, desde las otras instituciones del sistema Italia en México. Y tengo que reforzar que la embajada de México en Italia ha hecho la misma cosa, para crear nuevos espacios y nuevos canales de colaboración entre Italia en México. Y también para satisfacer una demanda creciente de Italia en México y de México en Italia. Quiero agradecer porque es la primera vez que lo puedo hacer públicamente a los y las colegas de la embajada del Consulado, y no solo a ellos, también a, bueno, al Instituto de Cultura. Estamos aquí, nos quedamos en este fantástico jardín, a la Danta Ligieri, a la Cámara de Comercio Italiana en México. Pronto va a haber una Cámara de Comercio Mexicana en Italia. Al Instituto para el Comercio Exterior de Italia. Al Comites, que acaba de tener una nueva composición después de las recientes elecciones. Muchos deseos de éxito al nuevo Comites. A la Asociación Italiana de Asistencia, que nos ayuda muchísimo con los italianos en dificultad. Y también a todos los italianos y los italianos mexicanos que componen a la comunidad italiana en México. Es una comunidad muy, muy activa, muy dinámica. Es una comunidad que sigue creciendo como testigo del crecimiento de la relación entre los dos países. Es con el mismo entusiasmo que ahora la República nos permite viajar, que estamos retomando la posibilidad de organizar nuevas iniciativas. Están llegando muchas delegaciones comerciales desde Italia. Estamos firmando acuerdos de cooperación. Últimamente, muy importante, un acuerdo de colaboración entre la Guardia Nacional y el arma de Javier. Y con el grupo de amistad italiano, por lo mejor que siguen en la Cámara de Diputados, vamos sencillamente a desarrollar actividades de contacto y diálogo con los parlamentarios italianos. Han sido los años también muy activos, de un punto de vista general, en lo que se refiere a Italia, a relaciones exteriores. El año pasado tuvimos la presidencia muy exitosa, como digo yo, lo hice todo el mundo del G20. Esto también fue la ocasión para la visita en Italia de muchos miembros del gobierno federal. El presidente federal estuvo dos veces. Ayudamos a Reino Unido a organizar la COP26 sobre el cambio climático. Este año acabamos de tener la presidencia del Consejo de Europa. En unos días vamos a tener la presidencia del Consejo de la OECD, donde participa también. No voy a hacer un elemento de las cosas que estamos preparando para la segunda mitad del año, pero sobre dos iniciativas quiero mencionarlas específicamente. Por primera vez, en el Ministerio de los Estados Unidos, creo que se está lanzando una campaña de promoción de la marca país, de Made in Italy, a nivel global, y lo está haciendo de manera puramente virtual. La campaña se llama Be It, en inglés, Seg Italia. Y es una cosa importante porque, bueno, nos estamos adecuando a los nuevos medios de comunicación. La campaña está enfocada en 26 países objetivo y México es uno de estos países. Los invito, partiendo de la social media de la embajada, a visitar las páginas de la campaña BIT, porque está llena de contenidos que son muy interesantes, videos bellísimos. Y ahí se encuentra un ejemplo de todos los sectores donde Italia es una excelencia a nivel global. Y además yo creo que es muy didáctico también, especialmente en un país como México, porque somos dos países muy complementares, muy similares. Creo que México se puede beneficiar de la experiencia italiana para transformar algunas vocaciones naturales, por ejemplo, en el diseño, en la creatividad, en actividades económicas que generan esta vida. El segundo evento que quiero mencionar es el hecho de que Italia ha presentado la candidatura de Roma para hospedar la Expo Universal. Se acaba de concluir la de Dubai, donde México tuvo una excelente experiencia. La candidatura de Roma para organizar la Expo Universal en el año 2030. Roma ha elegido un tema de grande fascinación, que es la regeneración urbana a beneficio de la sostenibilidad. Naciones Unidas, Fafula, que para el año 2050 el 70% de la población mundial va a vivir en un contexto urbano. Entonces nuestra ciudad es como ser objeto de una transformación bastante brutal. Creo que es un tema muy importante, creo que Italia tiene la capacidad de organizar una buena Expo, lo hemos hecho con Milán, y espero que México y el resto de la comunidad internacional pueda apoyar Roma, y dar Roma esta oportunidad de organizar una grande y exitosa Expo. Es un privilegio y verdaderamente un placer representar a Italia y México, porque vemos muchas cosas en el mundo, no hay barreras culturales, no hay sistemas diferentes, y entre mexicanos e italianos me parece que hay verdaderamente cantidades industriales de interés recíproco, de aprecio recíproco, de respeto recíproco y también de cariño recíproco. ¡Que viva Italia! ¡Que viva! ¡Que viva la Unión Europea! ¡Que viva México! ¡Que viva! ¡Que viva la amistad entre italianos slash europeos y mexicanos! ¡Que viva! ¡Salud! Gracias. Gracias.